Hola Lisa y Sofía, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo otro video, el video de hoy es súper emocionante y súper diferente a lo que normalmente hago Hoy vamos a decorar mi funda del teléfono o case del teléfono con temática de BTS Porque es en colaboración con Lisa, el canal Minelix, todas sus redes sociales y su canal de YouTube lo voy a dejar en la cajita de descripción Para que vayan y lo vean porque realmente que es una persona súper talentosa y hace DIYs y proyectos súper lindos Que la verdad me he antojado de hacer muchas de las cosas que ella hace, pero sé que no me van a salir para nada bien Porque no soy nada creativa ni nada artística, pero sí definitivamente vayan a su canal y suscríbanse La verdad que este DIY lo pueden hacer con cualquier cosa, lo primero que vamos a necesitar es una photocard o un freebie En este caso tengo dos freebies que me dieron, pero luego me acordé que todavía me quedaba para imprimir en unas cuantas polaroids Entonces imprimí esa de Namjoon que se ve súper lindo, no encontré la foto en alta definición, pero de todas formas imprimí esa porque me pareció súper súper tierna Entonces esa es la que vamos a utilizar, vamos a hacer dos diseños el día de hoy Para ver qué tal me quedan, por favor no se tomen mi tutorial tan en serio Si quieren realmente ver algún tutorial vayan al canal de Liz porque ella sí sabe hacer las cosas También vamos a necesitar stickers y washi tapes Porque amo los washi tapes Así que empecemos, como yo voy a hacer algo de BTS, Liz va a hacer algo de Twice Va a hacer unas portadas de cuaderno que le quedaron súper súper lindas De hecho creo que quedaría muy bien también para portadas de binder, de photocards Entonces voy a intentar hacerlo, tal vez lo intenten video, tal vez no lo intenten video Pero les voy a mostrar, si queda bonito, porque es que a mí no me queda nada bonito Pero si queda bonito, se los muestro en algún video ¡Gracias! 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 Este es el resultado final Como verán, usé un poco de washi tape para poder asegurarla en su lugar Pero no sirvió de nada, por lo que es bastante delgadita Así que si quieren realmente que se quede quieto Van a tener que usar un washi tape un poco más grueso Luego le agregué en la parte de arriba ese circulito Que creo que se ve súper bonito Me lo regalaron como un freebie, pero la verdad no sé qué es Y... Se veía bien con la foro cara, así que simplemente lo puse Y le agregué un sticker abajo que dice Hashtag y tiene tres corazones Y en la parte de arriba le agregué tres... No, dos camaritas Que creo que también se ve bonito Me hubieran gustado que fueran un poco más grandes Pero no tenía stickers más grandes de cámaras Pero sí, creo que se ve bonito en mi opinión Y creo que lo pueden arreglar o hacer de cualquier forma Así que déjenme saber si les gusta Ahora vamos con el siguiente... El siguiente diseño El siguiente diseño El siguiente diseño El siguiente diseño Y este es el resultado final La verdad que a mí me gustó mucho Creo que se ve muy bonito Los colores El rosadito La foro cara de Namjoon Se ve... Es muy mi estilo Y la verdad que voy a terminar dejando la decoración así Porque me parece bonita En la parte de arriba le puse dos stickers Uno que es como un ventilador de esos portátiles que usan los coreanos Y... Alguna palabra en coreano no sé qué dice Y luego al lado le puse un sticker que parece un light stick Y abajo una libreta y un teléfono O un iPod No sé qué es Pero es bonito Y luego la foro cara la terminé pegando con un washi tape que dice happy Y me pareció muy... De muchos colores Entonces me parece bonito Además Namjoon se ve feliz en la foto Así que... Creo que iba perfecto Díganme cuál les gustó más Si el primero o el segundo O ninguno Simplemente díganme Laura, las manualidades no son lo tuyo Y lo voy a entender Porque es la verdad Pero si les gustan las manualidades que son realmente buenas Y son arte Vayan al canal de mi amiga Liz Porque... Sus manualidades son muy lindos Todos sus videos Además hace cosas sobre... Hace más que todo cosas de... De BTS Así que si son ARMY Definitivamente vayan ahí O si no lo son Vayan Y cualquier cosa lo pueden adaptar a su fandom O su artista Ni siquiera tiene que ser de K-Pop Eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado No olviden de suscribirse Darle me gusta Y... Bye! ¡Ande shoes! ¡Ah!